la ronera san jose es la nueva casa del ron de siempre la casa del ron de cuba inaugurada el 9 de enero de 2007 la ronera san jose es fruto de una estrecha colaboración entre compañías cubanas y francesas de gran experiencia en el campo del diseño y la ingeniería industrial por primera vez en cuba se logra seguir haciendo lo tradicional combinando con las nuevas tecnologías los objetivos para los cuales se diseñó esta ronera era la satisfacción siempre creciente de las necesidades de los diferentes mercados tanto nacionales internacionales de ronés oscuros de la marca vanaglub hay que tener claro que la destilería el área de fabricación el área de añejamiento y el área de emboteado que son las áreas productivas de esta fábrica son las mismas de que se concibieron en un inicio en el 2007 prácticamente y han ido asimilando carga paulatinamente con la tecnología implementada a base de eficiencia de los procesos productivos organización de los procesos productivos y el aprendizaje y el adquirir el nojado de producción básicamente dicho de los trabajadores de esta empresa en su capacitación continua con una historia de más de 150 años en la fabricación del ron cubano la nueva ronera ubicada en san conces de las lacas capital de mayabeque logró implementar las más variadas tecnologías respetando los procesos tradicionales para su elaboración la ronera desde sus inicios ha tenido un crecimiento en productos en personas y en equipamiento el concepto de por ejemplo esta fábrica puede darle continuidad a la producción de los drones añejos oscuros de la marca habana club pero seguir haciendo el mismo rojo con el descursar del tiempo estos productos han seguido manteniéndose dentro de la cartera de la marca pero han ido surgiendo otros nuevos que tienen que ver con desarrollos que han ido teniendo tanto el mercado nacional cubano que es muy exigente y los mercados foráneos a los cuales llegamos que hoy son alrededor de 125 yo pienso que para mí fue un gran reto porque comencé en una fábrica del inicio no había nada creado desde el punto de vista de calidad y me permitió empezar desde cero y crear todos los mecanismos para lograr un sistema integrado de gestión de calidad amparado por las normas más del 75 por ciento del personal de la ronera san jose son técnicos o graduados de nivel superior la mayoría jóvenes con un alto sentido de pertenencia a la fábrica en mi casa yo ya te digo empecé con 22 años ya llevo 15 aquí ya para mí trabajar aquí es un orgullo porque es una fábrica que ha sido líder en el país me siento parte importante de la ronera no porque es una historia una vida aquí me gradué aquí estudié me gradué aquí me han pasado cosas el trabajo de la ronera se expande también a la comunidad donde está enclavada la idea de un tilín mejores surge a partir de que se reúne un grupo de trabajadores precisamente en este lugar y deciden crear un proyecto para llevar el bien a la comunidad donde está enclavada la fábrica el trabajo social de la ronera en la comunidad de san jose abarca temas tan sensibles como la violencia de género el autismo el cáncer de mama entre otros el amor con que confeccionamos producimos el mejor ron del mundo alcanzaba para más alcanzaba para hacer el bien a la comunidad donde está enclavada la fábrica y por eso desde sus inicios comenzamos a hacer actividades para contribuir al bienestar de la población de nuestro municipio fundamentalmente aquí se se pasan muchos cursos aquí todo el mundo es muy entusiasta cuando convocan a una a una actividad un trabajo voluntario algo que haya que hacer me hizo entender a vanaclu internacional que esa mezcla de talento emprendimiento y amor sobre todo amor hace que se logren cosas maravillosas como lo ha logrado esta fábrica en estos 15 años tras 15 años de labor la ronera san jose de habana club internacional s a centra su visión en el futuro y los retos que tiene por delante estamos preparados para un futuro mediano y también nos estamos preparando a un largo plazo si la ronera da muchas posibilidades y sobre todas las personas jóvenes que se pueden desarrollar profesionalmente si yo sí sé que puedo dar más y si sé que puedo crecer mucho más ese crecimiento diario de la marca en productos en tecnología hace que todos los días usted tenga un compromiso profesional y un compromiso de estudio y de conocimiento que lo hace y teniendo nuevos retos es decir que hay que hacer cómo desarrollarlo cómo encontrarle respuesta a esto y es una responsabilidad muy grande porque detrás de la habana club está el prestigio de nuestro país esta es la nueva casa del ron de siempre la ronera san jose que festeja sus 15 años de crecimiento conformando una familia han significado un periodo de aprendizaje de dedicación de descubrir la magia y lo hermoso y lo bello del proceso de elaboración de ron y que esperemos que estos 15 años se multipliquen por muchos más si una experiencia súper maravillosa es algo muy grande muy novedoso cuando entramos aquí éramos una gran familia desde el inicio y así ha sido a medida que haya paseado el tiempo le hemos estado transmitiendo los conocimientos que hemos ido adquiriendo las nuevas a las nuevas generaciones que van llegando hace bastante tiempo yo se lo cuento en mi casa no yo hago cosas en mi casa porque las he aprendido aquí ha sido 15 años que hemos tenido que batallar mucho para lograr resultados como que tenemos que más cosa más linda que unos 15 años lo mismo en una niña que en una industria que en cualquier cosa que cumpla 15 años eso es un éxito grande en la vida y